Dos allanamientos, más concretamente, en el barrio integral oeste de Las Heras y en otro domicilio de ciudad, donde se detuvo a dos hermanos que estarían vinculados a una banda de pedofilia o en realidad de distribución de material de abuso sexual infantil de alcances internacionales. Es una red internacional que se viene investigando por distintos organismos desde hace tiempo, donde habría un grupo de usuarios que comparten este tipo de contenidos. Usuarios, estamos hablando, ubicados en países como China, Rusia, Tailandia, Bulgaria, entre otros, y que también tuvo su repercusión aquí en Argentina, más concretamente en Mendoza, más precisamente en Las Heras donde se realizó este operativo. Operativo que realizó la Policía Federal y donde fue detenido un hombre de 35 años que justamente al momento de ser detenido estaba operando su computadora y estaba compartiendo este tipo de contenidos y archivos de pedofilia. Y además en ese domicilio se secuestraron distintos elementos de relevancia para la causa, como por ejemplo la computadora, una notebook, varios celulares, varias tarjetas de crédito, 13 aproximadamente, 20 mil pesos en efectivo y demás, todos estos elementos que van a ser peritados en busca de más información. Pero también fue detenida su hermana mayor, la hermana de este hombre, porque esta mujer tiene distintos usuarios en distintas billeteras virtuales donde tenía al menos 150 mil dólares repartidos en estas billeteras virtuales. Según entiende la investigación, este dinero que provenía de la ganancia que obtenía su hermano luego de distribuir todo este contenido de pedofilia. La novedad con esta causa que decíamos el miércoles por la noche tuvo su golpe importante es que ayer el fiscal Santiago Garay, fiscal que en Mendoza se dedica a la investigación de este tipo de ciberdelitos, imputó a ambas personas por los delitos de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, delitos por los cuales arriesgan una pena de 4 a 8 años de prisión, así que por ende van a continuar alojados en la penitenciaría mientras avanza la investigación, más que nada con estas pericias informáticas que van a ser claves para determinar qué otro tipo de archivos tenía este sujeto. Y además, y más importante, ver si en alguno de estos archivos era de producción propia, es decir, que él lo filmaba o que él sacaba las fotografías, porque ahí ya estaríamos hablando de que se complicaría bastante su situación, no solamente al ser productor, sino también al estar cometiendo un abuso sexual infantil, así que importante investigación internacional que tuvo su repercusión aquí en la provincia.